Por fin empiezan a bajar las temperaturas. Esta mañana hacían creo que eran 7 grados. Buen día a todos y a todas. En vídeos anteriores hice un vídeo titulado método de cultivo donde explicaba un poco la forma donde cultivar, de qué modo cultivar de manera correcta y eficiente y cómo lograr un bonsai en el menor tiempo posible. Una de las cuestiones que me suelen preguntar habitualmente es que si tengo semillas, que dónde pueden conseguir semillas para bonsai, que cuánto tiempo se tarda en hacer un bonsai desde semillas y es precisamente por lo que trato de hacer este vídeo. Antes que nada mi total respeto a todo el que produce a través de semillas pienso que es totalmente necesario para muchos tipos de árboles que hoy en día disfrutaremos nosotros pero mi intención con este vídeo es crear un realismo y que la gente entienda un poco lo que implica producir bonsai a partir de semillas. Antes que nada, bueno, he puesto aquí una selección de árboles un poco como referencia para que la gente pueda comprender o intentar comprender algunas de las cosas que voy a explicar en este vídeo. Es importante, básico y fundamental entender qué tipo de árboles quieres tener. Si te conformas con tener bonsai sencillo de este tipo de material y para ti es un bonsai apto y suficiente, perfecto, te vale el método de semillas. Eso no implica que no te vayas a pegar bastante tiempo en lograr un bonsai de este tipo de características. Si tu idea respecto a lo que significa un bonsai tira más hacia esto, pues obviamente la semilla no va a ser el método de cultivo más apropiado. Yo a todo el mundo le hago la misma cuestión. ¿Cuándo quieres hacer bonsai? ¿Cuándo quieres empezar a disfrutar el bonsai? Y sobre todo, ¿cuándo quieres tener un bonsai? ¿Ahora o en vista a 30, 40 años después? Pues yo que estoy ya en la treintena, si tuviese que empezar a hacer un material de cultivo de semillas, pues me tendría que hacer la idea de que empezaré a disfrutarlo o empezar a tener algo decente, pues no sé, vaya para los 60, 50 años. Ya es cuestión de gusto. Para algunas personas incluso puede que sea inviable empezar a cultivar a partir de semillas con la intención de conseguir un material acorde a sus gustos personales o a la visión que tiene referente al bonsai. Pero entendemos también de que no todo el mundo ve el bonsai de la misma manera ni tiene las mismas exigencias a la hora de su concepto de bonsai. Voy a poner aquí unas imágenes pertenecientes a la escuela de Fuenlabrada, la asociación de Fuenlabrada, donde detalla algunas de las evoluciones de alguna de estas especies. Como pueden ver, pues el transcurso entre un material y al otro y a su postura definitiva, que no quiere decir perfeccionada, pues hablamos de bastantes años. A todo eso se le suma el aprendizaje. Si no nos vemos capaces o no tenemos los conocimientos suficientes o disponemos del tiempo suficiente y la paciencia necesaria para lograr este tipo de material, pues quizás la semilla no es el método más apropiado. Como siempre, todo, absolutamente todo, va proporcional al gasto que te quieras hacer o la inversión que quieras hacer para realizar tu afición de la manera más satisfactoriamente posible. Por otra parte, tampoco podemos exigir por el mismo precio tener el mismo material. Obviamente, todo tiene un trabajo, todo tiene un cultivo, todo tiene un gasto, un desarrollo, un tiempo empleado y eso hay que pagarlo. Este tipo de pinos, pues se producen a partir de semillas. Para lograr este tipo de árboles, hasta este punto, pues pueden tardar perfectamente hasta 8, 9, 10 años. Si te ves con la intención capaz de estar 10 años hasta conseguir este material, por no pagar 30, 45, 50 euros, pues si prefieres estar todo ese tiempo para lograr eso a partir de una semilla, pues cada uno lo que quiera. Le suman algunos años más de trabajo para lograr un material similar a este y así sucesivamente. Pero claro, nos resta para que eso no sea divertido para quien tenga voluntad para hacer eso. Yo, por ejemplo, para conseguir una caliandra, no la conseguí de ninguna otra forma, entonces hace cosa de 3, 4 años me decanté a cultivar por semilla una caliandra, que es esta de aquí. Como pueden ver, bueno, ya quien conozca mis métodos de cultivo sabrán de que yo, pues, nitrogeno mucho los árboles, los sobreabono para tener un crecimiento mayor, porque ahora mismo lo prioritario es el engorde y no la formación del árbol en sí. Aún así vemos que para el tiempo que es, pues tampoco hemos logrado gran cosa, teniendo en cuenta de que es una especie relativamente rápida. Estos pinotensiflora que son de semilla llevarán, pues, no sé, 3, 4 años de semilla, pues somos conscientes de que para lograr algo más o menos así, pues tardaremos bastantes años. Cuando adquiero este tipo de material, pues tengo que ser consciente de que tardaré bastante en lograr algo así. Lo mismo ocurre con los acebuches, donde vemos de que, bueno, ciertas peculiaridades, como son las partes bajas muy anchas, maderas muertas o ciertos atributos que sean destacables, pues son propios y proporcional al tiempo en el que, y las formas de cultivo que van vinculadas a los árboles, a las especies, a las condiciones en sí. Lo que está claro es que por el mismo precio no puedes tener esto como puedes tener esto. Y obviamente, pues, todo eso, pues, va en aumento. Si nos llenamos de este tipo de material con una visión de conseguir algo así, pues sería surrealista total pensar de que en menos de un año, en vista de 2 o 3 años, logremos algo así. Con lo cual, es tiempo que estamos perdiendo dinero y material que estamos gastando en ese tipo de cultivo para realmente, quizás, aburrirnos y nunca llegar a tener algo así o algo así. Por supuesto, siempre hay alguien que hace todo este trabajo por nosotros, y es el tema de los productores. Pero claro, ellos no entienden de tiempo, de nuestra afición, bueno, que no quieren disfrutarla del mismo modo que lo queremos disfrutar nosotros, que es lo que vamos a disfrutar del bonsai, aplicar el arte del bonsai, y sobre todo, por qué no, para qué no engañarnos, lucir el bonsai. Con lo cual, pues, bueno, podemos adquirir material ya con una formación previa o un potencial que nos permita, en muy poquito tiempo relativo, conseguir material de categoría con el que podamos disfrutar y podamos lucir, o por el contrario, podemos estar prácticamente media vida cultivando para conseguir un material aceptable. Eso ya es una cuestión voluntaria de cada uno, pero sobre todo siendo objetivo y conociendo nuestras limitaciones. Pero bueno, y si queremos conseguir bonsai barato o material potente que pueda servirnos, ¿qué podemos escoger? El material de raíz desnuda es bastante apto, siempre habrá gente que lo haga por nosotros, y por muy poquito dinero, relativamente poquito, pues podemos conseguir grosores, árboles con bastante potencial, tamaño para el que le gusten los árboles grandes, o no, o también más pequeños, que nos permitan disfrutar de este arte y sobre todo, pues, ir trabajando y no pararnos, no estancarnos en dejar grosor, en centrarnos en que el árbol consiga mayor grosor todavía, mayor desarrollo, y tirarnos años viendo, viendo, viendo cómo crece un palillo, con la visión de conseguir algo así. Sinceramente yo aboco más por optar por material de esqueje, que siempre va a ser muchísimo más rápido que material de semilla, por acodo, que también es posible, podemos elegir partes que sean bonitas, atractivas, con visión a conseguir material potente, apto, y sobre todo, que no nos vaya a frenar en nuestro desarrollo. El material de esqueje, concretamente, pues tiene muchísimas ventajas que no tiene las semillas, pero eso ya será para otro vídeo. Ha sido un vídeo corto, espero aclarar algunos conceptos, sobre todo mentalizar a algunas personas, máximo respeto a todo el que produce, sea del método que sea, pienso que todos son necesarios, pero en vista al aficionado, pues, en mi opinión, creo que debemos de replantearnos muchas cosas. En otro vídeo comentaré el material de cultivo de desqueje, de teacodo, y también de material de vivero y de campo. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Bueno, ¿y tú? ¿Qué decides? ¿Cultivar a partir de semillas? ¿O prefieres otros métodos? Déjamelo en los comentarios y coméntame desde qué tipo de material de cultivo empezarías a cultivar tus propios árboles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.